Hoy lo primero que queremos decir, lo primero que me gustaría reseñar es felicitar a los equipos de lucha contra incendios de la comunidad. Hoy cuando veníamos de camino hemos encontrado ahí a 10 kilómetros un conato de incendio y hemos visto trabajar en directo a las personas que luchan durante todos los veranos contra el fuego en nuestra comunidad. Y la verdad es impresionante ver con qué perfección, con qué dedicación y con qué rapidez se ha conseguido abortar un incendio que en una zona como esta podría haber resultado una catástrofe. Por tanto lo primero que quiero hacer es felicitar, lo he hecho personalmente con el jefe del equipo, pero a todos los trabajadores por su entrega, por su dedicación y por su profesionalidad. Dicho esto, hoy estamos aquí en el Parque Regional, Montaña de Reaño. Para estudiar las demandas de los empresarios de la zona, para estudiar las demandas que hay en comunicaciones, en servicios, en infraestructuras, para favorecer el crecimiento y el desarrollo de la región, y el desarrollo turístico también de la región. La región ha crecido espectacularmente durante estos años, la demanda de turismo ha crecido espectacularmente y nosotros tenemos que ser capaces de darle soporte, de dar telecomunicaciones, de dar soporte en infraestructuras a esta región para conseguir que se genere riqueza, que se fije población. Eso es lo que va a fijar la población en nuestros pueblos. Que seamos capaces de apoyar a los emprendedores de la zona, que nadie mejor que ellos sabe lo que necesita, y que haya trabajo y que haya servicios. Para eso necesitan de la administración infraestructuras y servicios, y nosotros estamos hoy para estudiar aquí esa demanda. Es muy importante para nosotros, el sitio es una maravilla, la verdad es que es una gozada poder disfrutar de un entorno como este, es un parque excepcional. Tiene aquí muy cerca, en León, en esta montaña, hay dos bosques que son patrimonio de la humanidad, mucha gente no lo sabe. Vivimos en una región maravillosa que tiene un patrimonio natural y artístico digno de aprovecharse, digno de disfrutar de él, y nosotros vamos a intentar que esto sea una herramienta de cambio y una herramienta de futuro para nuestra comunidad.